Estoy un poco nervioso 5 minutos más tarde Ay, el amor Hola Vamos a hacer la prueba, ¿vale? Vamos a hacer la prueba, ¿vale? Estoy un poco nervioso 5 minutos más tarde Ay, el amor Hola Yo no aguanto más Yo no aguanto más Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Mejor No aguanto más Y no aguanto más Seis un poco nervioso 5 minutos más tarde Mira esto Cuidao, cuidao 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 Cuidao